Nicolás Maduro designó como nuevo ministro del interior y de justicia a uno de los militares sancionados por Estados Unidos y señalados por Washington precisamente por violación a los derechos humanos. Maduro volvió a acusar a Obama de querer derrocarlo e incluso de invadir Venezuela. Luis Alfonso Fernández está con nosotros y el reportaje Luis. Bueno, eso de invadir Venezuela es una copia, es una copia fiel, ¿no? Otra, otra. Así es. Bien, a medida que pasan las horas se profundiza la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro respondió a las medidas de Obama premiando con más poder a uno de los acusados de tortura y tratos degradantes. Presidente Obama ha decidido meterse en un callejón sin salida, un callejón del fracaso. Y ha decidido que se le recuerde del futuro como Richard Nixon y George W. Bush. Así reaccionó el mandatario venezolano a las nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca contra siete funcionarios de su gobierno. Siguiendo la vieja receta del régimen cubano, arremetió de esta manera contra Barack Obama. Los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense. ¿Por cuánto irá a ganar Obama, que es mi candidato? Y es que atrás quedó esta declaración del fallecido Hugo Chávez sobre Obama. Si yo fuera norteamericano, votaría por Obama, pues. Maduro también le dio más poder al militar que lidera la lista de acusados por violación de los derechos humanos en Venezuela. He decidido nombrar al general, mayor general González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense, garantizar la paz del país, la seguridad. Además pidió una nueva ley habilitante que bautizó como antiimperialista. El vicepresidente ejecutivo le va a entregar al presidente Diosdado Cabello Rondón una solicitud para una ley habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. Y por cierto que esta ley habilitante no es otra cosa que darle más poder a Maduro para legislar sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Se cree que el verdadero objetivo es seguir acorralando a la disidencia. Tenemos mucha más información.